Danza Espiral visitó escenarios granmenses, invitada por el Consejo de las Artes Escénicas y como parte de un programa de presentaciones que busca sumar incentivos para la creación danzaria en esta porción del suroriente cubano. La compañía mostró acá el espectáculo Sin Pretensiones, pieza interactiva estrenada en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de su fundación y en la cual se narran las circunstancias en que surgió el grupo de baile allá por los últimos años de la década de los 80. Es importante que sigan visitando diferentes colectivos acá en nuestra provincia para que la danza crezca y que la danza hable por sí sola en esta ciudad de Bayama. Especialistas de las Artes Escénicas en Cuba consideran que Danza Espiral dio un vuelco a los modos de hacer al baile contemporáneo cubano al integrar a sus obras teatro, artes plásticas y música. Dirigida por Lilian Padrón, esta compañía cuenta con un diverso repertorio activo. El mismo incluye versiones sobre clásicos hasta coreografías de nuestra contemporaneidad. Una de las cosas que estoy trabajando tiene que ver con lo último que escribió Carilda Oliver Labra y se llama Una Historia del Deseo y es un libro que casi es como para niños porque tiene que ver con ese deseo de Pinocho, de ser un muñeco de madera y convertirse en un niño normal. Danza Espiral organiza cada año el concurso nacional de coreografía e interpretación Danzandos, evento con una sólida trayectoria que promueve lo más valioso de la novel creación danzaria del país. En Gran Maya, Aquelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.